Ahora, vamos con otra nota muy interesante y hay que prestarle mucha atención. ¿Cuándo sabemos que ya no es contagioso el COVID-19? ¿Cómo determinan los médicos que ya un paciente recibe el alta médica? Veamos. ¿Cuándo deja de ser contagioso un paciente con coronavirus? ¿Puede ser dado de alta? Estudios realizados en el primer grupo de contagiados con el coronavirus en Alemania han permitido establecer al momento que ya no supone un riesgo para la población dar de alta a pacientes hospitalizados por COVID-19, lo que permitiría liberar espacio en una situación de escasez de camas. En un comunicado conjunto, las clínicas Charité de Berlín y la Schwabing de Múnich, así como el Instituto de Microbiología del Ejército Alemán, revelan que el paciente deja de ser contagioso cuando las pruebas que se extraen del área de nasofaringia y de los fluidos expulsados al toser presentan menos de 100.000 copias de genoma de virus. La elevada carga vírica de la faringe inmediatamente con los primeros síntomas apunta a que los pacientes con COVID-19 son ya muy pronto infecciosos, posiblemente incluso antes de darse cuenta de que ya están enfermos, señala. Al mismo tiempo, la capacidad infecciosa de pacientes con COVID-19 parece depender de la carga vírica de la faringe o el pulmón. Esto es un factor importante a la hora de decidir cuándo puede un paciente ser dado de alta como más pronto en un caso de escasez de camas y la correspondiente presión de tiempo, subraya. Estiman que los pacientes contagiados con COVID-19 pueden ser dados de alta y pasar a cuarentena domiciliaria 10 días después de enfermar. Presentan en los fluidos expulsados al toser menos de 100.000 copias del genoma del virus. La mitad del grupo que fue analizado durante 28 días desde la aparición de los primeros síntomas había desarrollado hasta el séptimo día anticuerpos contra el virus. Dos semanas después, todos los pacientes habían producido anticuerpos. A su vez, con la producción de anticuerpos, también se redujo lentamente la carga vírica. Ya a principios de febrero, los científicos habían revelado que algunos de los pacientes analizados presentaban incluso una sintomatología leve del virus infeccioso en el área anaceofaringia. Eso quiere decir que con el nuevo coronavirus se puede multiplicar en la faringe sin necesidad de llegar al pulmón y por lo tanto es muy fácilmente transmisible, explica Christian Drosten, director del Instituto de Virología de la Charité y coautor principal del estudio. El grupo de científicos tiene previsto ahora partir de este primer grupo de pacientes, pero también en otros contagiados, analizar el desarrollo a largo plazo de la inmunidad contra el SARS-CoV-2, datos que podrían contribuir al desarrollo de una vacuna. Sin duda, noticias alentadoras.